hola chicos y chicas muy buenas tardes muy bienvenidos a lo mejor en 4k y muchas gracias por estar aquí hoy tenemos ya la comparativa de la panasonic gz 950 una tele completamente nueva que acaba de salir no tengo ninguna otra comparativa de negocia ni ninguna otra review de ella tal porque yo pues siempre para intentar hacer mejor una una review pues hay que fijarse también en los profesionales para intentar hacer una review buena buena tal y como no lo ha hecho nadie pues aquí valoría al toro tenemos que hacerla nosotros vale bueno vamos vamos a ver tenemos hoy muchas gracias a un invitado muy especial que ya lo habéis conocido de otras veces que ayer nos dimos una vueltecita con el coche por ahí que está aquí ayudándose lo mejor en 4k josé me muchas gracias por venir muy buenas tardes buenas tardes usted bien está tranquilo contento como en casa bueno vamos a ver tenemos que saludar que me lo han pedido bueno mi amigo de mister que a ver prontito tengo que ir tengo que ir a ver luego a roberto gonzález roberto rodríguez gonzález vale que me ha hecho que me que si le podía saludar roberto un saludete a pedro pedro llamas pedro llamas tocando tuyo de barcelona y al otro chico que se llama antonio antonio boluda antonio boluda que dice oye león y tienes que como cobera pero si vale me había dicho león y que buena gente quiero estar con vosotros por ahí quiero juntarme con vosotros antonio antonio o pedro pero antonio boluda si lo acabamos en comisaría poco le falta con lo cual cuidado con nosotros por ahí es broma vale bueno a ver vamos a empezar a hacer la comparativa de la g de la gz 950 o led de entrada de panasol y de 2019 con algunas novedades con respecto a su antecesora la fz 800 este año hay cuatro modelos la tope de gama premium es la gz 2000 que tiene los altavoces dolbi a dolbi atmos orientados hacia el techo sonido dolbi atmos real de una especie de sistema de refrigeración para aumentar nits y lo más importante tiene panel lg como todos los oleds pero por lo visto por lo que se había comentado el lg les dio el panel a panasonic a medio terminar para que para sonic lo hiciera así lo le lo hiciera algún panel como hecho por panasonic entre comillas no así entero pero hecho por panasonic lg vale y la la que viene en la tabla más para abajo es la gz 1000 con su barra de de sonido la 1500 perdón la gz 1000 con unos altavoces que van orientados y la más económica la gz 950 pues con unos altavocitos que salen por abajo vale lo bueno que tiene que todas tienen el mismo chip h cx pro tienen el mismo chip y todas tienen panel lg o led pero la gz 2000 pues de un panel el eje o led revisado por panasonic bueno tenemos una tele de gama de entrada que no destaca visualmente con otras que hemos visto es una gama baja no tiene una peana excesivamente bonita no tiene un cristal caladas por detrás un picture of glass como la de de lg vale es el panel no va a pegar ningún cristal utiliza mucho plástico pero bueno como hemos dicho siempre el panel la electrónica y el corazón es de las gamas es en la de las gamas altas y he tenido está porque como me conozco si a lo mejor hubiera salido ya la gz 2000 pues igual me había tirado la manta a la cabeza no lo podemos saber bueno empezamos con la review el sistema operativo de panasonic es my home screen y bueno pues puede parecer un poco como lo he oído llamar un poco para histórico un poco más feo más de justo se podría decir la palabra no pero es un sistema muy rápido y muy 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 completo de opciones de configuración sea en plan para calibración para tratar tiene muchísimas opciones tiene un botón principal que bueno tenemos aquí el reproductor multimedia que tenemos ya nuestro disco de demos y de pelis y tal y bueno si vamos para abajo tiene la recomendación de los canales tiene pues el perfil de netflix con las recomendaciones y así con lo que hemos visto tiene el perfil de youtube y luego tiene pues la grabación de tv y tiene pues los ajustes bueno pero nos vamos a ir ya directamente al disco duro para poner una imagen sdr vale para empezar con las opciones nos vamos aquí y en imagen sdr habíamos dicho que íbamos a poner una de la que por ejemplo siempre de dónde está aquí bueno como habéis podido ver he cambiado la barra de sonido aquí a esta tele y tengo que apuntar con el mando un poquito más para arriba porque tapa el infla rojo vale vamos a ver vamos a ver tenemos aquí vamos a ver a poner perfecto a ver vale ponemos aquí bueno estamos viendo una imagen bastante bastante a ver perdonar vale empezamos aquí vale bueno sabéis que esto siempre como si dijéramos aquí en directo y bueno para ver los ajustes vamos a irnos a parar una imagen que más o menos creo yo vale muy bien nos vamos una imagen que clásica donde hay verde donde hay azul donde hay un paisaje vale panasonic nos da en sdr todos estos modos de imagen que son los mismos también en hdr vale nos da el modo imagen dinámico dinámicos brillo a tope contraste a tope colores fríos pues bueno es modo más para tienda y tal vale mucho sat es saturado y pero bueno decir que aunque sea saturado parece que se nota ya un poquito el arte de panasonic de el color vale bueno tenemos modo normal ya mucho más con él la luz oled más baja otro otro contraste otros colores modo así más para tdt tenemos modo cine tenemos thx cinema que supongo pues el que thx tiene que venir con un con un sello de que lo haga de que sea calibrado a este modo por un especialista etcétera etcétera yo me acuerdo que en las panasonic plasma de hace tiempo y tal los calibrados los que cabrán con sonda decían que el modo thx que aunque estuviera calibrado tal que se salió un poquito de la norma sería más amarillento y tal vale este hx habitación luminosa original cine que es el modo que me gusta a mí bastante casi el que más me gusta modo personalizado modo profesional habitación clara y profesional habitación oscura que son en teoría lo más precisos y modo deporte vale lo vamos a dejar original original cine decir que estas teles vienen bastante bien cal calibrada de fábrica todas y que bueno que panasonic ha tenido siempre la la fama de que siempre le da un plus de calibración y tal además el marketing de los de las últimas generaciones es que se ha calibrado en hollywood por expertos coloristas y tal oye si lo dicen todo y con publicidad y tal oye pues tiene pues tiene que ser verdad no lo vamos a creer vale bueno decimos que tenemos el nivel de iluminancia que es la luz que la luz o led contraste brillo color matiz nitidez la nitidez esta tele no está ni tan nítida como la como la lg ni mucho menos como la phillips parece que panasonic siempre apuesta más por por la por el por la y por la imagen más real más fidelidad los estándares de la industria cinematográfica y como puedes ver aunque subamos la nitidez al máximo además lo puede decir josé mis que no se nota prácticamente nada se puede notar un pelín el perfil a la vez tan poco pero muy poco muy poco en otras marcas se nota mucho más entonces pues podemos podemos decir que panasonic premia más en una imagen más cine más cinematográfica con menos 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 la definición no 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 abusa de los filtros vale vamos a ver lo vamos a dejar ahí como viene la temperatura de color sabéis aquí tenemos 6 más desde frío 2 a caliente 3 y la temperatura de cinema más precisa los 1500 grados kelvin de cine sería el caliente 2 vale el color vivido pues bueno pues una especie de dar un poquito de punts al color que se nota bien un poco vale yo lo único que lo he notado es en videojuegos cuando hay un marcador rojo o verde sí que se nota un poquito más miro a josé mi a veces miro a vosotros a la cámara vale porque está aquí detrás y sí que se puede notar un pelín 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 pero prácticamente nada y la remasterización de él el color pues es más o menos más o menos lo mismo vale tiene tres ya tiene un nivel más tiene mínimo tiene máximo y tiene apagado pero se nota bien un poquito vale tenemos el sensor de ambiente ambiente que bueno pues es lo de siempre el sensor de ahorro de energía que nos da la luz pues se conforme al a la luminosidad de la sala se le conseja siempre desactivarlo y las diferentes reducciones de ruido ruido mpg no tiene una un como la son y la y la y la lg un fil un filtro de los degradados para la posterización aquí no viene incluido aunque tiene bastante poquita posterización el algoritmo de todas las marcas de remasterizar la resolución vale resta remasterización de rango dinámico que bueno pues esto es un pseudo le da un poquito más de punts a la imagen intenta hacer un un pelín de hdr y tal que bueno es un cambio mínimo mínimo vale en la philips me acuerdo que también estaba esta opción tenemos ya bueno la el interpolador de fotogramas bueno sabéis que lo podéis ver a 24 p puro y duro hay varias opciones para son y no tiene suave vivido tal es muy betusta off máximo medio mínimo y en personalizado tiene de 0 a 10 tanto el de juder como el de blue vale tiene un interpolador a mi juicio bastante bueno y con muy pocos artefactos o olvidados de los artefactos típicos de la lg de el año pasado y que en esta también lo he encontrado cuando son escenas de muchos de hogueras y tal de muchos flashes los rayitos que no que ya dije que se que se dibujaban a visitar aquí no existen y ya el interpolador en los movimientos muy 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 rápidos que a mejor un objeto blanco pasa por un fondo más oscuro se puede pixelar aquí la verdad que mínimo tiene un interpolador que funciona muy muy bien el 24 p puro y duro quizá el 00 me gusta un poquito más el de la el de la lg pero aquí con interpoladores al mínimo es una pasada vale está súper súper bien me estoy extendiendo mucho y no quiero extenderme tanto vale en personalizado como podéis ver tenéis para el de para el de juder y el de blur y el clásico interpolador que inserta un fotograma negro entre fotograma y fotograma baja el brillo y te da un parpadeo que aquí se nota a poco pero en la cámara ahora vais a ver ta 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 en la cámara se nota muchísimo claro porque la cámara va a 24 y aquí está vale bueno entonces vamos a ver el interpolador pues ya sabéis cuanto más para coloquialmente y para aficionados en el idioma coloquial cuanto más subamos el interpolador más irreal se va a ver la imagen más suave pero se va a ver si lo subir mucho como un efecto telenovela como si estuvierais viendo una obra de una obra de teatro vale a ver en la configuración avanzada tenemos un control de contraste esta no es la imagen adecuada porque no tiene muchos negros y tal en otras las imágenes si se notan las tenemos el automático controlado por panasonic es una especie de contraste dinámico vale y el personalizado la verdad que se nota bien poco tenemos aquí para controlar la la gama adaptativa el esparso de negros y el efecto blanco para los negros más negros y los blancos más blancos vale vamos a ver nos vamos de aquí a la gama de colores bueno sabéis que estamos en sdr la gama es 709 podemos poner cualquier otra pero esta es la correcta vale para hdr sería red 2020 y bueno tenemos aquí ya opciones para calibrar con sonda con espectrometro creo que se llama si con el espectrometro no sea el del catvantagma que es el exacto es algo de plasma esto ella para calibrar con sonda en plan profesional vale y bueno pues tiene cantidad de opciones incluso vamos a ver en gestión de de color y en el gama que la bueno aquí está tenemos gama desde 1,8 creo hasta 2,6 lo lógico para habitación más o menos iluminada sería 2 con 2 con 2 para habitación oscura 2 con 4 vale tenemos para ajustar el gama más detallado tenemos desde 100 hasta 5 pero me fija en el panasonic que tenemos un nivel está que es el 25 y de que es un nivel ya casi 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 negro vale vamos esto para los calibradores les va a morar un montón porque viene súper completa vale ahora bien hemos pasado ya de la imagen opciones de configuración modo de carencia tipo de gama o que se va desde la gama h hdr tenemos aquí y vamos a ver y ajustes de pantalla vale tenemos el aspecto tenemos el over scan que es para para veces para fuentes tipo tdt tipo videojuegos y tipo streaming a lo mejor en los bordes de la pantalla se puede generar un poquito ruido y con el over scan se quita visualizador de pantalla y el orbitador de pixel que es la la opción está de panasonic tan antigua que hace pues que cambie la pantalla arriba abajo y gira derecha unos milímetros cada cierto tiempo para evitar retenciones y posteriores quemados pero como cambia tan poquito un logo aquí de tdt no se va a mover nada yo tengo desactivado y el control de luminancia de logotipos como la el eje que cuando detecta un logotipo mucho tiempo lo va a hacer atenuando lo que pasa que aquí principalmente yo en la canción no lo he notado apenas nada vale el mantenimiento del panel para hacer un ciclo de compensación de los de los gordos vale ahora una anécdota de 30 segundos la tele está medido directamente de fábrica panasonic totalmente nueva y va embalada totalmente todo tony una huella en edad era totalmente nueva y puse el ire el ire 10 y el ire 20 y tenía una retención aquí en el medio de la pantalla como un logo extraño que era como un menú de al de algo como del dispositivo como un menú con un círculo como una letra una una cosa rara puse otras testas esperé un par de horas caro hasta las cuatro horas no se hace el primer ciclo automático y ya me acojoné un poco y le pase un ciclo manual grande vale que se suele lo suele hacer la gente a veces cuando viene un panel con muy mala uniformidad pues suele pasar un ciclo un ciclo de estos grandes vale al acabar el ciclo enciendo la televisión pongo el ire 10 el ire 20 y se había quitado por completo con lo cual yo creo haciéndome cábalas que a lo mejor antes de embalar la televisión en el periodo de calibrado algo le conectaron alguna al aparato alguna cosa y se quedó grabando el menú y ya va perfil ya no se ha visto más vale y el mensaje del mantenimiento del panel que creo que va a salir cuando tenga el panel 2000 horas yo ya he hecho un ciclo pues saldrá pues a las 2010 horas o 2000 no a la 2002 o 2003 vale ajuste del botón pichu esto es un atajo para poner los modos de imagen vale aquí tengo solo dinámico normal original cine tal pues es un atajo para ponerlos directamente ahora nos vamos a ir a una imagen h hdr para ver un momento los modos y nos vamos a ir a vídeos y josé mi nos íbamos a ir a uno que era vida de word de word in hdr exactamente chaval muy bien lo tenemos pausado bueno para sonic nos dice que tenemos las mismas opciones en cualquier modo no tiene modos que se llamen cine tal tiene exactamente los 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 mismos modos pero con hdr vale imagen hdr además sale sale aquí el cartelito vale seguro pues tenemos modo dinámico modo normal cine thx cinema habitación luminosa original cine personalizado profesional 1 profesional 2 y deportes vale nos vamos a quedar en original cine y nos vamos a ir aquí esto es todo exactamente igual lo que pasa que aquí la remasterización de color te sabes sabemos que estás en que estamos en hdr porque la la se me ha perdón vale es que como tengo la barra aquí tengo que apuntar ahí justo al como se dice al al sensor infrarrojo infrarrojo bien sabemos que estamos en hdr porque tenemos la remasterización de color en sdr no te dice nada de aquí te dice que estamos en el red en 2020 que esto por bueno le da un poquito más de más de azul a los azules pero vamos a ver bien poco panasonic siempre no intercede mucho en la imagen original vale en el ajuste de brillo hdr viene las novedades bueno este es un mapeador de tonos dinámico como 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 hacen todas las marcas vale que la verdad que funciona poquito poquito aquí lo tenemos apagado vemos que panasonic recorta un pelín en las luces altas un mínima información mínima mínima y que aquí pues te la verdad y doy fe que se nota si se nota muy menos que en otras marcas pero se nota el kit de la cuestión que se nota menos porque panasonic sigue a la curva hdr o tf la sigue con total precisión las películas de mil nits tienen recortada muy poquita información prácticamente nada y tendrán un poquito más sobre todo en las luces altas ya altas altas un poquito más de información en las de cuatro mil nits si la peli por ese recorte se oscureciera un pelín panasonic ha pensado en todo y ha puesto aquí una acción que se llama hdr brindner en nayser en nayser que bueno lo que hace es dar más luminosidad a la parte baja de la imagen a la parte baja de la imagen con lo con lo cual aquí con las luces no se van a notar pero sí que es cierto que desde cero hasta 15 vemos que la parte baja de la imagen sube más la luminosidad me parece que está por defecto en seis o en siete lo vamos a dejar así y ahora nos vamos a ir a dolby vision porque la gran novedad de este panasonic la gran novedad es que es nada más y nada menos compatible con cuatro hdrs hdr 10 que es hdr es el hdr estándar vale hlg que es el de televisión y dos metadatos dinámicos que son el archiconocido dolby vision y su competidor hdr 10 plus o sea que tenemos máxima compatibilidad este año lo tenemos todo es completísima vale entonces si nos vamos a netflix en netflix nos va a dar dolby visión y en donde se pueda nos dará dolby atmos también estamos en alterez carbón dolby visión dolby atmos y la diferencia vamos a bajar que luego los derechos de vamos a ver vamos a poner una escena así cuando sale vamos a ver bueno aquí sí que los modos son diferentes vale y luego hablaremos del hdr 10 plus josemi pero luego en el siguiente vídeo con el reproductor perfecto aquí panasonic nos da tres modos de imagen dolby visión que son modo de imagen dolby visión oscuro dolby visión brillo y dolby visión intenso se nota bastante de uno a otro incluso el dolby visión intenso que podemos decir no es un modo ya dinámico sobresaturado y tal no 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 es tiene muchísimo punch pero no está tan sobresaturado lo que pasa que aquí en en netflix como se oscurece lo vamos a ver de una de una tirada lo vamos a ver en directo vale vamos a poner por ejemplo aquí que vaya más para atrás la imagen vale y vamos a poner los tres los tres modos dolby visión oscuro dolby visión brillo oscuro brillo vale oscuro brillo todo visión intenso te mete ahí te mata un poquito el detalle en sombra pero bueno para lo que sabe habitación oscuro luminosa con mucha luminosidad tenemos una imagen totalmente impactante vale vamos a hablar ahora mismo del modo calibrado de netflix bueno el modo calibrado de netflix bueno he estado haciendo pruebas y tal y eso de que te cambia el hasta el color y las opciones y todo bueno pues a ver os voy a decir lo que hace con dolby visión vale tenemos aquí modo de dolby visión brillo vale si le damos a modo de calibración de netflix on no te ha ajustado nada porque lo único que lo único que hace es ponerlo en dolby visión oscuro como hago la prueba ponemos dolby visión oscuro le damos al modo de calibración de netflix conmutamos entre y es el mismo perro con distinto corral o el mismo perro con el collar igual exactamente igual lo mismo lo único que hace el modo calibrado de netflix en dolby visión es que te pone la opción dolby visión oscuro y ya está vale por lo menos aquí lo dejamos off y ya vamos a ir acabando con las demás opciones que la vamos a pasar un poquito más rápido porque son quizá menos importante nos vamos a ir a sonido lo tenemos conectado a la barra de sonido con lo cual para ver por las opciones lo vamos un momento a desconectar iniciando proceso todos los menús de panasonic y tal son súper feos vale si son feos son antiguos parecen de la época del plasma pero son precisos las cosas como son vale tenemos modos de sonido estándar música narración estadio y usuario y ya dentro de cada modo pues tenemos aquí el ecualizador activamos el dolby atmos activamos el dolby atmos a ver esta televisión con los altavocitos estos que tienes si no tienes barra que te codifica dolby atmos y que sale aquí el el teo de dolby atmos y te pones cachondo ahí diciendo guau dolby atmos y que si hoy el dolby atmos no porque es una barrilla de 40 unos altavocitos de 40 vatios vale eso que lo que lo decodifica así todo lo demás no vale a ver en tenemos parado el visorán refuerzo de graves conexión de deportes esto es esto creo que si lo ponemos en on cuando detecta de cuando detecta de deportes 7 cambia el modo de sonido a deportes vale en configuración de altavoz auriculares subwoofer el control de auto de ganancia corrección de volumen sonido nítido el el spdif este lo tiene automático o en pcm o en dolby audio nivel óptico de pcm mejora de diálogos ya tiene un huevo de opciones muchísimas opciones lo vamos a dejar otra vez preparado aquí con puesto en la barrita que la verdad la ha cogido a la primera de josemi no y la verdad que yo en la rc bien no ha habido corte no ha habido problemas lo ha cogido la verdad que incluso para ser una de otra empresa que es el eje claro el eje la barra es sí pero no ha ido a la primera de la primera bueno y aquí ya no vamos pues bueno todos los ajustes de red vale no nos vamos a meter nombre tv configuración de tv ni anywhere altavoz inteligente configuración de esto para el móvil para hacer un móvil ponerlo de pantalla el ajuste de control 4 yo no sabía que era que era eso las cosas como las cosas como control 4 no sé no sé lo que es lo hemos mirado y es una especie de que para controlar más esto doméstico luces y tal como domótica domótica exacto con la televisión configuración de vídeo a la carta actualización de software ipv6 conexión de red ipv6 no sé no no sé lo que es vale y términos y ajustes tenemos el temporizador franja horaria su presión automática señal de apagado navegación eco ajuste dispositivo usb configuración de bluetooth el bloqueo el idioma los ajustes de viera menú de sistema ver que hay en menú de sistema vale sobre todo lo más importante la actualización de software vale esta tele aún no me ha saltado ninguna actualización otros ajustes a ayuda de información del sistema y del dispositivo yo creo que ya no queda no queda nada hemos hecho todos los todos los menús es una tele completa no completísima sistema operativo feo betusto antiguo si no tener los colorcitos y las cosas que hombre podrían haber en ver aún un poquito pero es completísima la imagen es pura experiencia cinematográfica el interpolador funciona muy muy bien y los colores bueno cada calibrada por los coloristas de hollywood pues bueno luego supongo que tendrá que venir aquí algún algún amiguete o vendrá mi amiguete de de no todo hd o vendrá sergio manrique aquí a ver si si calibran aquí estuvo un poco a ver si se pasan un día y tal y bueno nos ha quedado un vídeo bastante largo josemi creo que de casi 30 minutos 30 minutos bueno espero que os guste que habéis disfrutado muchísimas gracias hemos hemos visto como dice mi amigo franco dice quiero ver todas las opciones que tiene pues ya las tiene todas o sea que bueno espero que os haya gustado quedan muchos más vídeos un abrazo para todos gracias josemi suscribiros darle al me gusta si os gusta instagram es hashtag lo mejor en 4k y hoy no está la camarógrafa le mandamos un beso donde esté que está muy cerquita pero no está con nosotros muchas gracias y muy buenas tardes hasta pronto